La evaluación que nosotros tenemos ahora en estas fechas de Navidad, sabemos de que la venta de estos productos se incrementa en una gran notariedad y lo que pedimos a las autoridades es que trabajemos de la mano, conjuntamente con la DISCAMEC, la Municipalidad Mariscal Nieto, a través de la Oficina de Defensa Civil, de igual manera las oficinas de comercialización de la misma municipalidad, para que se pueda tener un orden en el tema de la venta de estos productos, así como también la verificación de que no sean productos de elaboración artesanal, que son de dudosa procedencia y que generaría mayor o se incrementaría mayor el riesgo de las personas que vayan a poder manipular o comprarlo. Claro, ¿hay alguna campaña que tengan ustedes pensado realizar por parte de la compañía de bomberos? Sí, en algunas oportunidades ya hemos trabajado con la DISCAMEC, que nos han brindado material de difusión como dípticos, trípticos, y que semanas previas a la Navidad hemos podido también conjuntamente con las organizaciones como la Municipalidad poder ir haciendo difusión y entregando a los puestos o comerciantes que son los que normalmente venden este producto. Claro, ahora comandante, hablamos de productos artesanales, pirotécnicos artesanales, hay unos que están de buena fabricación, ¿cómo es que se deben manejar esos pirotécnicos? Mira, primero la persona que maneja este tipo de productos o la manipulación de esos productos, debe ser personas que tengan que tener capacitación, que deban estar acreditados, que sobre todo que son adultos los que manejan esto, respetando las distancias necesarias para la onda explosiva que vaya a tener cada uno de los famosos pirotécnicos. Desde las que nosotros conocemos, chispitas o hasta los rascapies que utilizamos, tienen que tener también un uso adecuado y una protección para que podamos nosotros trabajarlos. Normalmente los niños están en casa y utilizan, están en sandalias o a veces hasta en medias, y están rascando, poniendo los rascapies en el suelo, y no nos damos cuenta como padres de familia que se puede generar no solamente una quemadura en el pie del niño, sino también un daño lateral más adelante, ¿no? Claro, ha habido casos en los que incluso hay bebés que se han comido estos rascapies y han terminado en el hospital en emergencias. No nos olvidamos que son productos de alto grado de contaminación, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Les decía, incluso las chispitas, ¿no? Que nos parecen inofensivas, pero que en realidad si las acercamos mucho al rostro, a la cara, al cabello, puede prenderse todo lo que genera y que pueda encenderse, nosotros podemos, hasta nosotros mismos somos insumos, no somos materiales que nos podemos encender a cierto grado de ignición. Entonces imagínense si tenemos manipulando este tipo de pirotecneos, y sobre todo ahora en esta temporada de Navidad. Se han hecho demostraciones con muñecos, donde se probaban estos problemas, algunos niños incluso en la vida real han perdido los dedos. Por otro lado, también es causa de incendios. ¿Cómo se manejan las estadísticas en años anteriores en cuanto a accidentes con los pirotécnicos? Mira, sin ser Navidad, hace dos semanas atrás hemos tenido nosotros un amago de incendios, y justamente era porque aquellas personas que elaboran o fabrican artesanalmente por las temporadas de las fiestas del Día de Moquegua han estado preparando estos insumos para poderlos ellos también vender y poder generar algún ingreso. Hemos tenido nosotros un amago de incendio de una persona que estuvo manipulando de una forma incorrecta y que pudo ocasionar que viviendas pudieran quemar. Entonces, el índice, imagínate, sin ser las fiestas de Navidad, ya hemos tenido ya registrados dos incendios de este tipo de magnitud, con mayor razón es ahora, ya que la mayoría, la mala manipulación, el mal almacenamiento y sobre todo el no tener un lugar que cumpla con los estándares necesarios para su fabricación, eleva mayormente el número de incidencias de este tipo de incendios. Es el mes de diciembre, el mes de diciembre.